La defensa del consumidor todavía no ha tomado acá en esta provincia mucha participación. Lo que nosotros queremos más que nada es que las empresas nos den una solución, algo posible, una opción, porque si dejamos de pagar estas excesivas cuotas, directamente nos quitan el auto, los rematan. Es más, yo le pregunté, ¿qué posibilidad hay de entregar el vehículo, que me den otro de menor valor para poder pagarlo? Me dijeron que no, o sea, no hay opción, o pagás eso o te lo quitan, o sea, y si no, dejas que pase el tiempo y te lo terminan rematando. ¿Podemos ver alguna de tus cuotas? Para que vean el aumento excesivo de las cuotas. Desde el mes 6 al mes 11, lo que fue el aumento. Del 6 al 11. Al 5 meses, 5.900. Al mes 12 del 11, 10.900. Y no hay notificación de por medio, no tenemos ningún tipo de aviso. Para una economía familiar, me imagino que tienen los que es. O por lo menos que sea acorde de los ingresos que ellos nos piden, incluso al momento del contrato, nos piden que presentemos los recibos de sueldo. Es más, para hacer el cambio de modelo, por ejemplo, esa es otra de las cuestiones que nos encontramos, para hacer un cambio de modelo, nosotros ahora sabemos esto, cuando ingresamos no lo sabemos, ellos cuando te cambian el modelo, si o si te tienen que notificar, por ejemplo, para darte un ejemplo. Hay gente que empezó, yo por ejemplo, empecé pagando el palio y de un momento a otro llego a la concesionaria y estaba pagando el arco. Y le pregunto que por qué no me avisaron y me dijeron que no. Ah, también han cambiado de modelo. Me cambiaron de modelo y no me dijeron no. Por el valor, digamos. Exactamente. Pero si vos te fijás en la cuota, el valor móvil del auto, hay muchos compañeros que están pagando el palio, que ya lo tienen al palio, que no han cambiado el arco porque ya lo tienen al palio, y sin embargo el valor móvil es el mismo. El valor en el que ellos se basan para sacar la delicuota es el mismo. O sea, es el mismo en un palio que vos lo sacaste hace tres años que en un arco que yo lo saqué hace un año. Claro.